Buenas tardes, para los que no, como siempre, un abrazo, un abrazo, un abrazo, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, independientemente del sitio, de donde nos vean, muchas gracias por estar de nuevo por acá conectados con nosotros, vámonos, vámonos con la información que les interesa. Ok, pues bueno, ayer, ayer quedamos de que les íbamos a hacer un video para preguntas y respuestas, nada más que me puse malillo ayer por la tarde, me empezaron a arder los ojos y pues me tomé unas pastillas, me quedé dormido, por aquí tengo todavía el té que no me lo, no me lo acabé, a ver si se mira, no me lo acabé, le puse siete bolsitas de, siete bolsitas de té de tila, le puse cuatro bolsitas de manzanilla, cargado, cargado la tacita, me quedé bien dormido en cuanto me lo tomé, me empecé a dormir y pues sí, afortunadamente desperté un poquito mejor, también tomé las pastillas para dormir, estoy tomando ahorita difenedramina, difenedramina es lo que estoy tomando, es lo que le dan a la gente para la ansiedad, para el sueño, para todo eso, dos de difenedramina, siete bolsitas de tila y cuatro bolsitas de manzanilla con no sé qué otras cosas, me quedé sin dormir, una disculpa por ahí, hoy sin falta, hoy voy a tratar de hacer el video antes de dormirme, hoy hacemos el programa de preguntas y respuestas, bueno pues nos quedamos con el tema de Tarecuato, esta situación que poco a poco va saliendo más información, qué fue lo que sucedió, qué aconteció en esa región, cómo fue que los once muchachos, once muchachos, pues pierden la vida a manos de la gente de la venada, ya está comprobado que fue la gente de la venada, ya está, ya tenemos más o menos un adelanto de qué es lo que puede estar ocurriendo en esta región, por ahí como siempre las menas depiladas, la gente de Huichu, la gente de Poncho, pues tratan todo el tiempo de culpar a otras personas, pero lo cierto es que en esa zona solamente hay gente de ellos, no hay Jalisco, los Jaliscos entran y salen, pero en los alrededores hay gente de Carteles Unidos acampando, gente de Poncho, de Huichu, gente de la venada del ratón, del chompón, que desde hace tiempo han estado haciendo maldades, pero pues esta vez sí se pasaron. Por ahí, el día de ayer el secretario de Seguridad Pública con el gobernador del estado de Michoacán anunciaron que iba a haber mega presencia, un operativo en la zona de Tarecuato para garantizar la seguridad de los indígenas. Todo eso es pura mamada, todo eso ya lo saben como siempre, pues es nada más para tratar de taparle el ojo al macho y hacer creer que están trabajando. Señor secretario de Seguridad Pública, nuevamente se lo volvemos a decir, aunque la agarre contra nosotros, es importante recordarle que la presencia de policías en el pueblo solamente causa más miedo en los habitantes. No garantiza la seguridad de nadie porque la gente de esos pueblos, de esos pueblos indígenas, la gente buena, bien sabe que los policías también forman parte del halconeo para la gente de la delincuencia. Mandan patrullas de policías supuestamente a patrullar en el pueblo para que la gente se sienta más a gusto y los policías lo que hacen es ir a ver quiénes son los revoltosos, ir a ver quiénes son los que están organizando las manifestaciones, ir a ver quiénes son las personas que están detrás de estas protestas. A eso es a lo que mandan policías a los pueblos. Lo sabemos desde hace mucho como activistas, como gente que todo el tiempo hemos estado pues atendiendo estas situaciones. El modo de conducta del gobierno siempre termina siendo el mismo. Se llama patrón de conducta y es irrepetible a cada instante. Es repetible, perdón, es repetible, es técnicamente predecible. La palabra que quería dar es técnicamente predecible qué ocurre y qué es lo que va a suceder a continuación después de que ocurre una tragedia de este nivel. Me sorprendió mucho. Me mandaron ayer un video. Me sorprendió bastante. Voy a poner el audio. Me sorprendió bastante una persona. Creo que es ahí mismo en Tarecuato. Bueno, creo que es ahí mismo en Tarecuato. Creo que es familiar de las personas que perdieron la vida. Bueno, para los que no saben qué pasó, 11 muchachos poniendo musiquita para evitar el algoritmo. Para los que no saben qué pasó, 11 muchachos, 11 muchachos que se dirigían a buscar panales en la zona del monte, ahí en Tarecuato, se encontraron con la gente de la venada, gente armada que se encuentra ahí escondida, supuestamente para evitar que lleguen los Jalisco. Ellos dicen que probablemente los confundieron con Jalisco, agarraron a los muchachos y los mataron a todos. 11 jóvenes, todos purépechas, todos originarios de esa región indígena de entre 13 a 30 años. Creo era 13, otros de 17, otros de 23, otros de 27, otros de 30, hay uno más de 36. Creo el señor mayor en que iba con todos. 36 años tenía la persona, 11 jóvenes, eso fue lo que sucedió en la última masacre allá en y acá. Ok. Déjenme les pongo el audio que me mandaron ayer. Bueno, es un video que me mandaron ayer para que escuchen ustedes el grado de sentimiento que tiene la gente en esa región. Ayer hubo protestas, comenzaron a cerrar las calles. En cuanto comenzaron a cerrar las calles, el secretario de Seguridad Pública mandó de inmediato policías, mandaron de inmediato mucha gente para, pues, para hacerles creer que estaban con ellos y para hacerles creer que van a resolver las cosas. Bueno, mire, señor secretario de Seguridad Pública y señor gobernador, el problema de Michoacán no se va a resolver nada más mandando patrullas al pueblo. Los delincuentes, los que quitan vida, los autores de esta tragedia se encuentran en los alrededores, escondidos en el monte. Lo que debe usted de organizar y no se haga pendejo es un operativo hacia las áreas donde sabe usted muy bien que se encuentran esos sujetos acampando. Lo que debe hacer usted es un operativo en los Reyes, capturar a Huicho, capturar a Poncho y que les digan dónde está la venada y sacarles la sopa porque le quitaron la vida a estos muchachos. Si usted no tiene los huevos para hacerlo, pídale ayuda al gobernador para que solicite la intervención del ejército, para que solicite la intervención de fuerzas especiales y hagan lo que corresponde para arreglar el asunto y darle captura a los autores de esta tragedia. De lo contrario, en cuestión de dos o tres días, los policías se van a retirar de los pueblos y va a volver a ocurrir otra desgracia porque los que mataron a estos muchachos están carcajeando de ustedes arriba de los árboles, a las orillas del camino, viendo cómo pasan las patrullas en Putiza, supuestamente a la plaza del pueblo. Está usted muy pendejo, señor secretario de Seguridad Pública, si piensa que a los autores de la tragedia los va a encontrar paseando por la plaza del pueblo con un letrero que diga, nosotros fuimos. Está usted muy mal de la maceta. Si cree que va a resolver esta situación de Tarecuato, mandando policías para la foto. Y también usted, señor gobernador, que cogea de la misma pata y que bien sabe que lo que decimos eso es. Pero bueno, les pongo el audio de la gente de ahí de Tarecuato para que escuchen ustedes. Dejen tomar un poquito de agua de Miguel Conde. Agua PH es agua. Espérenme, voy a ver que llegó acá otro comentario. Dice por aquí. Buenas noches todos. Quiero hacer la siguiente denuncia a los once jóvenes que fueron atribuidos por el grupo que operan los reyes. Toda vez que la orden de ejecutarlo fue porque llegaron a un campamento. La disputa entre el grupo de el R5, Huicho Barragán, es muy terrible porque a toda costa quiere ganar territorio y está ejecutando inocentes. La comunidad no cedió a los chantajes y por ello fue la ejecución. Toda la ola de violencia se debe a un grupo que operan los reyes. No hay donde más buscarle. Pero estos protegidos por gobierno municipal, ya que el director es parte de la maña, nada más búsquenle tantito y verán que no mentimos. Tanto desaparecido, la gente no denuncia por temor. Huicho y Poncho La Quiringua son los jefes inmediatos, mientras que Balta, el grupo de Peribani en Cotija, opera la gente de Jalisco por las disputas constantes. La orden la dio Huicho de los reyes. Bueno, si ya lo habíamos comentado nosotros, por acá otra persona hace el comentario. Ok, bueno, ahí les va. Los cabrón, que no tienen huevos, ¿qué cabrón? Para decidir su hijo de ese pinche martes, cabrón. Entonces, todos tenemos que vamos a estar así. ¿Por qué no hacemos reunión así con ese pinche martes? Cuando yo todo el perro de ese pinche martes, diré yo, cuando estuvimos con faros, ya nunca se hizo un reunión. Por eso están matando con perros, cabrón. ¿Quién es lo cabrón es? Y ahorita el hijo de ese pinche martes, si se hace. A ver, ¿se escucha lo que dice? Porque como lo estoy poniendo de un teléfono a otro, no me queda claro a mí si se escucha lo que están diciendo. A ver, coméntenme en YouTube y coméntenme en Facebook si se escucha lo que dicen en YouTube. Se debe escuchar diferente porque están conectados al programa de seguridad y el programa de seguridad distorsiona las voces, igualmente para que no puedan detectar la voz de uno. Se escucha lo que dice el señor, lo que dice el señor. Ok, independientemente de cómo lo dice, porque quiero recordarles que son personas indígenas, muchos de ellos pues no saben el castellano, hablan poco castellano y pues esto debe ser entendible para todos y debemos respetar que son nuestras lenguas originales. Ok, entonces ahí les va. Las pinches cosas ahorita, vamos a meter un pinche representante que tenga huevos, que ya no quiere el hijo de su pinche martes, que se meta el hijo de su pinche martes, que están con esos cabrones, con los huevos cabrones. Vamos a estar huevos cabrón. Quiero meter huevos, ok, hijo de la chica, vale. Oiga, oiga, tenemos pinche. Como a tales, esos cabrones están con ellos, cabrón. Vamos a estar huevos cabrones. 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 Ya están sigo de su cabrón. No tienen huevos, sigo de su puta madre, como yo tengo cabrón, ¿o qué? Con sus chicas amores. Se debe tomar en cuenta el valor de la persona para hablar estas cosas así de fuertes allí en su pueblo, este delante de todos, tratando de animar a que los demás habitantes y pobladores pues reaccionen y despierten ante esta situación. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es cabrones, es cabrones que andan haciendo las clases, es decir, que nos están matando como perros nosotros cabrón. ¡Nos has valido su chingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No le hace cabrón. No le hace cabrón. La cosas que les voy a decir. Si ustedes cabrón, apoyen. ¡Aquí estamos cabrón! ¡Aquí estamos cabrón! ¡Aquí estamos cabrón! ¡Aquí estamos cabrón! no es que me maten, cabrón ah, rapaz, ahorita, 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 ahorita ahorita, 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 ahorita es el único hijo de su bichimero y lo que no me está gustando, hijo, es como estamos viendo tanta gente que no fue, fue perro, por qué yo no, cabrón el único, cabrón el único malena, malena mismo vamos a encontrar y vamos a hablar las cosas original porque nunca hicimos reuniones por estos de lo importante que dice esta persona y es cierto también hace rato estaba por ahí comentando por mensaje con un pendejo que me decía sobre que por qué yo le tiro a Obrador y que por qué yo le tiro a Obrador, miren mi gente lamentablemente si seguimos dejando las cosas en manos de los políticos los políticos ponen de candidatos a la gente que a ellos les conviene y no a la gente que sabe lo que el pueblo necesita por eso como dicen estas personas no hay necesidad de votar para poner a un cabrón que se pone de parte de la delincuencia y que es la persona que tiene el control de todo el municipio presidentes municipales síndicos gente del ayuntamiento gobernador secretario de seguridad pública que en realidad son personas que vienen de la política son personas que todo su vida solamente se han dedicado a estar detrás de un hueso y a estar cobijados por un partido político recibiendo dinero son gente muchos de ellos que ni siquiera trabajan gente que nunca en su vida han trabajado y que llegan a ser presidentes municipales y que llegan a ser gente del ayuntamiento y que llegan a ser directores de seguridad pública por conexión directamente con los partidos políticos la gente que debería de ocupar los cargos en los pueblos no tiene ninguna posibilidad de poder llegar a ser presidente debido a que la pinche constitución dice que solamente por medio de los partidos entonces cualquier rata delincuente que se vaya a Morena puede llegar a ser presidente cualquier narcotraficante que se cambie al PRI al PAN al PRD o al partido de López con que López Obrador le levanta la mano a la gente pendeja se le olvida lo que esa persona ha hecho el pasado de esa persona y hay quienes si atreven todavía a decir que por cambiarse con López Obrador la gente va a cambiar y va a ser distinto tenemos miles de casos por ejemplo allá en Guerrero con Salgado Macedonio que toda la gente de Guerrero bien sabe que Salgado Macedonio trabaja para el narco trabaja para la delincuencia tiene familiares inclusive conectados directamente con la familia de Salgado Macedonio con esta señora que es gobernadora y que la gente pues se queda callada porque prefieren decir que el problema es lo que otros partidos permitieron cuando toda esta gente viene de esos otros partidos de los que lo habían permitido pues bueno señores la situación la situación en Tarecuato así las cosas en Tarecuato no van a cambiar no van a cambiar las cosas en Tarecuato poniendo retenes mandando policías a patrullar en los alrededores porque lo que urge y lo que se requiere es capturas detenciones aprensiones estrategias contra la delincuencia y no nada más pues montajes para la foto o cabrones dando vueltas para arriba y para abajo en las patrullas cuando los delincuentes no se encuentran ahorita de pendejo va a salir el huicho el poncho o la venada a la plaza del pueblo a ponerse una playera que diga nosotros fuimos está muy tonto el secretario de seguridad pública y el gobernador del estado si piensan que van a agarrar a los delincuentes yendo al pueblo y paseándose delante de la gente para que piensen que la situación está más segura les vuelvo a repetir la presencia de patrullas policiatas en los pueblos antes de darle seguridad a la gente causa miedo causa más temor porque dices ahí vienen los que están de parte de ellos y les voy a decir por qué porque si los policías no estuvieran de parte de los delincuentes de pendejos se metían al pueblo ningún policía que esté en contra de huicho de poncho o de la venada se va a meter a territorio donde saben que les puede ir mal o saben que les pueden preparar una emboscada lo mismo que los policías que no se meten a terreno donde mandan los jaliscos porque saben pues que pues la verga tiene bolas y no tiene ojos ¿sale? dice Efraín Romero antes apoyaba a López pero ahora su estrategia contra la delincuencia no vale madre dice Mike Méndez saludos al compa felino de Tarecuato recuerda quién eres es el felino ese no sé quién sea el felino tú Mike Méndez dice Lopita Mendoza ya basta de matar tantos jóvenes ya es tiempo de que el gobierno haga su trabajo ¿qué más tiene que pasar para que el gobierno haga su trabajo? ok por acá comentan el gobierno sabe todo pero no hace nada lo único que tendrían que hacer es hacer su trabajo dice Héctor Carvajal Cele Castillo comenta ojalá que se unan con los pueblos de la cantera y de Guascuaro María Reguín no tienen huevos maldita sea porque esconden las faldas de la sierra como la policía está de acuerdo pues hacen mamadas a sus anchas exactamente o sea le vuelvo a repetir los policías que mandaron a Tarecuato a patrullar son policías que están de parte de los delincuentes por eso van tranquilos por eso van contentos por eso van a montar su show tres, cuatro días se retiran y regresan otra vez los de la venada a cobrársela a los que hayan salido a protestar a manifestarse y es es cosa es cosa de nunca acabar bueno pues eso en cuanto a lo de Tarecuato fue la gente de la venada fue la gente de Poncho de Huicho del ratón del R5 esa gente fueron los responsables de esos muchachos que porque supuestamente los confundieron con Jaliscos y que pensaron que eran Jaliscos que se iban a meter una tontería porque al saber que no llevaban armas al saber que pues eran puros jóvenes desarmados ni modo que hayan pensado que los Jaliscos iban a meter desarmados a esa a esa sierra ¿no? o sea esa es una tontería es una excusa nada más que utiliza bueno por acá tenemos Sonora Informativo Sonora Informativo fíjense que bonita nota que publica Sonora Informativo ya estamos como robanotas Sonora Informativo publica este día detienen a un chofer que transportaba 174 kilos de polvo proveniente de Michoacán cargamento de las gallinas unidas que se dirigía para Tijuana se les cayeron 174 kilos de polvo que te polvo que te les agarraron 174 kilos de polvo que te a las gallinas unidas esto en dice la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada del Control de la Región en su delegación de Sonora ha iniciado la carpeta de investigación por el aseguramiento de polvo blanco por parte de elementos de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional luego de que la supuesta luego de la puesta a disposición del producto mismo que fue confirmado por peritos de esta institución se inició el proceso contra Jesús Lara por su probable responsabilidad en la comisión de un delito contra la salud en la modalidad de transporte de polvo los elementos de la Guardia Nacional y la Sedena en su puesto militar de seguridad estratégico cuero baby aseguraron 154 paquetes que en conjunto contienen 174 kilos de polvo quete y detuvieron a Jesús L Jesús Lara no es pariente mío quien viajaba a bordo de un tractor camión en el que transportaba alimentos orgánicos procedente de Apaxingán Michoacán con destino a Tijuana Baja California el detenido al producto y el camión asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal que realiza los trámites legales correspondientes procedente conforme a derecho ahí está la foto del individuo Jesús L de las nenas boqueteadas Jesús L de las nenas boqueteadas que cayó con 174 kilos de polvo quete 174 kilos de polvo quete ahí está ahí está el polvo quete paquetes de polvo quete ya ven que a los a los de los reyes les gusta polvo quete este era el empaque en el que venía el producto a ver ahí se ve el paquete iban para los Estados Unidos yo creo porque esos eran los empaques que traía el producto en cada uno traían un paquete guardado dice fruta deshidratada bla 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 transportes días es lo que dice el trailer ese es el tractocamión la razón social del tractocamión en el que viajaban el cargamento de las gallinas boqueteadas transporte días a ver si se alcanza a ver ok transportes días por ahí vamos a checarlo con la agencia a ver dice fue en un filtro conocido como querobabi ah ok querobabi se llama querobabi ok el lugar se llama querobabi bueno cargamento de las gallinas unidas que se les cayó en sonora iba para tijuana ahora la gente va a tener que la gente va a tener que pagar más cuota para recuperar ese cargamento ni modo que lo vayan a perder ellos ya ven como son prepárense con su cuota en michoacán preparen su billete porque lo más seguro es que por ahí van a comenzar a avisarles que aumenta sube sube el precio sube el cobro ok nos comentan que Tarecuato todavía están cerradas las carreteras no ha cambiado todavía nada quiero babi ok quiero babi se les cayeron se les cayeron 124 kilos a las nenas boqueteadas bueno dice por acá los comentarios AMLO sigue con sus ondas de injusticia señalando a los españoles daniel lópez buenos días comandante saludos los definís aquí andamos haciendo departamentos saludos saludos daniel lópez lo que le duele seis menores de edad todos indígenas golpes al bolsillo saludos bendiciones es una porquería lo que tenemos el gobierno no se le da nada que hay gobierno y no hace nada más que cuidar y proteger a los delincuentes polvos orgánicos de los reyes ok bueno pues así así las cosas por ahí el gobernador también el día de ayer estaba presumiendo que hicieron un evento luctuoso para recordar a las mujeres que han perdido la vida en este gobierno es una verdadera vergüenza que el gobernador haga eventos solamente para meterle gastos porque para eso son los eventos hacen homenajes destinan un presupuesto de 50 60 mil pesos el pinche homenaje lo hacen gratis 60 mil pesos van para la bolsa para los que no saben cómo se chinga el dinero los políticos bueno esa es una de las maneras más fácil de agarrar dinero simular que hacen un evento de homenaje de reconocimiento luctuoso a Zapata a poco pensaban a poco pensaban que las coronas que le ponen a Zapata en el busto los las flores que le llevan a Benito Juárez el día de Benito Juárez o los las flores que lleva el presidente al al este castillo de Chapultepec para recordar a los niños héroes todo eso significa desvío de dinero todo eso significa dinero para el bolsillo de los políticos mandan un arreglo floral de pinches tres mil cuatro mil pesos y le ponen allí sesenta setenta mil pesos en gastos de homenaje luctuoso a fulano a Zutano y a Perangano son una verdadera mamada políticos pendejos bueno entonces por ahí quedamos de que más tarde más tarde estaremos haciendo el video en vivo para preguntas y respuestas de momento pues nada más era eso para comentarles sobre lo que sucede en Tarecuato la situación no va a cambiar va a seguir todavía este pues van a seguir todavía ocurriendo cosas más cosas todavía pendientes por ocurrir dice aquí en San Luis Río Colorado es la misma comando con la corrupción son los mismos morenistas y está también la matadera a diario fíjense que si lo hemos comentado que sabemos que en todos los estados de México debe de estar ocurriendo lo mismo que sucede en Michoacán el problema es de que la gente no habla la gente no denuncia dice Frank como se llama la venada por ahí quien tenga la foto si la tenemos creo que hasta la tengo aquí a la mano déjenme ver si tengo la foto de la venada a la mano ah miren cuando andaba yo de guerrillero eso era lo que hacíamos andábamos rayando las carreteras poniendo poniendo frases este es el Barbas el Barbas de Acahuato el que el que secuestra a la gente de Acahuato este es el Barbas se llama su apellida Madrigal se llama este wey se me va el nombre de este wey a ver por ahí el yogur debe tener el nombre de este wey del Barbas bueno este es el Barbas de Acahuato para los que no lo conocen el Barbas de Acahuato acá tenemos al pollo este es este ya se fue para el otro mundo creo este creo que ya se fue para el otro mundo no recuerdo pero creo que ya se fue para el otro mundo acá tenemos a este culo llorón la otra este es hermano del H este es hermano del H la otra vez me habló para decirme que porque lo publiqué que la chingada que él se la traga cruda pero bueno tenemos por acá al gordo sentado con Mireles ah pues no se ve porque estaba un papel pegado allí no se ve la cara del gordo el gordo con Mireles poniéndose de acuerdo en las tranzas para todos los admiradores ah este es este es el Tony el de las tangas este es el hijo de Poncho la quiringua ideología este es Tony este es el hijo de el hijo de Poncho al que le gusta usar tangas se hace llamar el ve este es el veinte este es el veinte ándale este es el veinte miren este es el mentado veinte de veinte de los reyes el que dice que trae las cuarenta trocas o no se cuantas pinches trocas dicen a este tecato alucinado le gusta subir le gusta subir videos presumiendo un montón de camionetas y con corridos sinaloenses este es el que se atribuye según la clave del veinte pero pone corridos de un veinte que es el de Sinaloa y dice que son dedicados para él este es el veinte para que lo conozcan de los reyes hijo de Poncho bueno hijo de Eulogia Barragán porque dicen que este es hijo de un señor de ahí de de ahí de los reyes que andaba caminando por las calles un señor que estaba muy dotado y que Eulogia este Mario Valencia este Mario Valencia no sé no recuerdo el de los de Balta de Periván creo Mario Valencia a ver por ahí los de Periván Mario Valencia no recuerdo de este vato que información tenemos nomás porque aquí dice Mario Valencia pero el de los de Balta de Periván creo 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 Poncho La Quiringua es el alimentado Pablito este es el Punkis a ver el Punkis nomás que tengo que taparle aquí para que no se vean a ver ahí está el Punkis este es el Punkis este es el Punkis que anda pidiendo asilo para su familia en Estados Unidos es el Punkis toda la familia del Punkis está acá en Estados Unidos ya le mandamos la información por allá a la agencia para que sepan este pero no ha habido respuesta este pues ya saben quién es ya saben quién es esta nena esta nena chicuela que le gusta vestirse de varón aquí la tienen con camisa con camisa cuadro le gusta vestirse de varón ya saben quién es ya saben quién es esta nena chicuela vestida de varón bueno para los que no saben quién es se trata de Luis Enrique Chávez Barragán alias la huicha el R5 este son las fotos de la agencia para que sepas huicho estas fotos son las que tiene la agencia tuyas la huicha Luis Enrique Chávez Barragán huicha la de los reyes este es hermano del voto este es hermano del voto el mentado no este este es el fresa primo del voto es el mentado fresa primo del voto es el fresa de los blancos de Troya para los que no lo conocen este es el mentado fresa o hablando del fresa les voy a comentar miren no confundan al fresa de voto con el fresa de Morelia el fresa de Morelia se llama Alberto Espinoza Barrón es el que sale en las fotos con el amigo de Memo Valencia con el como se llama Aloy Fister el que sale en las fotos en el barco tomando bucana con Aloy Fister es el fresa de Morelia un greñudo se llama Alberto Espinoza Barrón el fresa de voto se llama Alejandro Sepúlveda Álvarez es el otro fresa son dos fresas ahora me comentaban la otra vez pero no le puse atención déjenme les digo me comentaron que el fresa había sacado su propia marca de ropa me dijeron que opinas de que el fresa de Morelia sacó su marca de ropa pero no había visto el video yo no había visto el video apenas lo vi hace como tres días que me salió en recomendaciones de YouTube y ya me puse a verlo el de Valderas sobre el fresa bueno no es el fresa de Morelia del fresa que habla Valderas es el fresa de Guerrero el hermano del pez el oscoloaga o los cuagas no sé cómo chingados es el fresa de la familia michoacana no es el fresa de Morelia si para que les quede claro es el fresa de la familia michoacana dice Frank el fresa o el cuate es el mismo el cuate es primo del voto pero el cuate es un futbolista que juega sepa la chingada donde juega pero dicen que jugó también en la selección el cuate Sepúlveda es otro ese vato que yo sepa no anda metido en nada más que ser familiar del voto ser es sobrino del voto ese no es primo del voto es sobrino del voto el cuate Sepúlveda es otro cuate diferente ok entonces el fresa que quede claro el fresa que dicen que sacó su marca de ropa es un fresa de Guerrero no es el fresa de Morelia no es el fresa de este Alberto Pinosa Barrón el que opera para carteles unidos el fresa de Morelia no es el mismo fresa ¿sale? dice Julio González que juega en el Necaxa ok juega en el Necaxa no sé no sé dónde juega el Vasco ese este es su padre de más de 20 aquí andamos en las calles de Tijuana su padre de más de 20 alias el Sargi bueno este es Tony Barragán el otro hermano de Huicho los dos son hermanos de Huicho no sé cómo se llama este es Tony Barragán el cejal depiladas la nena que se depila las cejas a este sí mero le gusta la vena a este sí le encanta la vena cruda ¿sale? ok entonces seguimos con las fotos este vato es el maníaco cuando lo agarramos allá en Uruapan nosotros agarramos este güey el maníaco cuando cayó con apoyo del comandante Fierros Carlón lo agarramos este vato Juan Luis Linares Farías alias el maníaco ahí está el vato ahorita dicen que anda con el fantasma que anda con los jaliscos el maníaco salió en libertad después de que lo agarramos y ya anda operando ahorita en en Uruapan en Uruapan anda en Uruapan no, no tengo la foto del pinche pollo del pinche venado no salió la foto del venado este es mi comandantazo José Guadalupe Barrientos el comandante Barrientos para el descanse José Guadalupe Barrientos comandante de las dos estrellas jefe militar de las dos estrellas José Guadalupe Barrientos comandante Barrientos no, no, no no tengo la foto del venado pensé que si la tenía pues aquí la tenía en la mano yo pero como anduve moviendo la foto la otra vez por ahí quien tenga el nombre de la venada igual se lo pueden mandar por privado dice por acá no, no salió la foto de la venada la andaba buscando pero no dice Mike Méndez compas ex militares de Tarecuato recuerden que su matrícula de guerrero tivo vacatero norteños colaboren con ellos con recursos no le entendí a Mike 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 quien sabe qué a ver por acá tenemos dice no mames los michoacanos los tienen sometidos pura gente les pega una cachetada y se me han de miedo alfinados pues no más que no te agarren el montón porque el que te vas a mear eres tú miren mi gente mucha gente que no vive en México que no vive en Michoacán o que no vive en estos territorios no sabe cómo funcionan las cosas y se les hace fácil pensar que estos güeyes son cualquier cosa son cualquier cosa son pendejos cualquiera que inclusive se los topa uno y hasta agachan la cabeza pero en Michoacán en los reyes como saben que el pueblo es de ellos como saben que traen el montón de gente con ellos se crecen agarran a la gente la hacen como quieren entonces para este güey que se llama José Maciel tú opinas así porque tú no estás en ese territorio y no estás ahí en esos pueblos pero te aseguro que si vas a Michoacán y te paran en el carro te cagas nomás de ver el montón de tecatos junto a ti diciéndole cosas a tu hermana diciéndole cosas a tu señora y te aseguro que ni pío vas a decir antes de que te pongan un madrazo o te lleven con ellos así es de que para ustedes que no viven en Michoacán es fácil opinar pendejadas pero la gente que vive en esos pueblos sabe que esa gente montonera cobarde por eso le llamamos corrientes porque son corrientes uno por uno los güeyes se cagan los güeyes uno por uno sí pero pregúntale a la gente que va a Michoacán que los han bajado del carro aún con todo y familia aún andando armados pues le digo porque el Garín que sí tenía huevos el Garín madrió a tres cuatro de ellos el Garín los desarmaba puros putazos ahí nomás para que vean los bravos que son y qué hicieron con Garín le secuestraron toda la familia le quitaron la casa y lo corrieron del pueblo y el Garín los desarmó a puros putazos a los más bravos al Punky al a quién más como a cinco o seis no de los que andaban con huicho de mono por mono mono por mono y al tiro los madrió pero bueno pues no todos son Garín ¿verdad? dice por acá dice ese Oscar Valdera dice puras pendejadas Caio Gordo Dionisio es tu internet se escucha bien ha de ser ok bueno ya nos vamos mi gente ese Dionisio que no se escucha bueno ha de ser su teléfono porque por acá la mayoría está escuchando muy bien ya nos vamos mi gente saludos para todos ahí estamos pendientes por acá aparte de esta otra ya saben quién es ya saben quién es ¿verdad? que decía que no lo conocía ahí está el Memo Montajes con su amigo este el Osito este es el Osito para los que no lo conocieron ya se lo cargó la Riata también al Osito este es el Osito el que robaba carros por Memo Valencia y le ayudaba a este lo mandaba Memo Valencia a robar carros a este ¿vale? y luego salía Memo Valencia que los encontraba con un dron y que la chingada bueno ya nos vamos mi gente saludos saludos para todos gracias 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 Gracias.